Fuerte, más, eh, un poquito más fácil. Fuerte, con izquierda durísima, la está cazando como una nova. Vuelvense con todo, soltó los golpes durísima, otra vez se trae a otra izquierda. Fuerte, la derecha, y la derecha, una nova. Sentida, el tal es el chat, no se va a levantar. Suelta la toalla, que no count, que no count, que no count, la va. Es increíble la potencia, la capacidad de noquear que tiene su linda. Muñoz, de eso hablamos mucho, en estos días lo sabíamos. ¡Vuelven, vuelven! ¡Vuelven, vuelven! ¡Vuelven, vuelven! ¡Vuelven, vuelven! ¡Vuelven, vuelven! ¡Vuelven, vuelven! Que coincidía con un golpe de derecha, cuidado, cuidado. ¡Uy, la izquierda sólida, terrible! Cae desmadejada Arely, Arely se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Justo cuando decíamos, esta puede ser una contienda que ponga en riesgo el título. Y van corriendo, usted la ve, usted la ve, con la mirada perdida, Arely Muzinho, con una izquierda terrible, poderosa, portentosa, fue un rayo. Fue un verdadero estruendo el que entró sobre el rostro de Arely, Felipe Bravo. Sí, la paró en seco, se encontró con ese gancho de izquierda poderoso a la punta. So these next two... ¡Oh! ¡A huge shot that knocked out Olivia Garula. ¡She's out, folks! ¡That is it! ¡It is game over here at the Shaw Conference Center! Jelena Vrtinovic has knocked out Olivia Garula, who is motionless on the canvas, taking a huge shot. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerst-round KO por' ¡the coal miners daughter! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!